...porque Pacheco es un político. Una noticia importante de este día es el anuncio hecho por el consultor jurídico en una reunión ayer del Consejo Nacional Social y es que el gobierno no va a imponer la reforma constitucional. Esa es una posición muy sabia, muy prudente, muy lógica y muy de acuerdo con lo que se pregonó antes de todo lo que era el proceso ya de ser gobierno del presidente Luis Abinader y de su equipo de trabajo. Y por un principio universal, si se quiere, o un ejemplo histórico, resultados históricos, las constituciones que se imponen no tienen la legitimidad que debe tener la carta magna de una nación, que se supone que es la madre de todas las leyes la que estructura el Estado Nacional y que cualquier modificación debe tener no solamente el consenso de los políticos, de los partidos políticos del sistema, hay que tratar de hacerla como la de la Constitución del 10, la reforma, que una participación popular, consultas populares, en la medida en que rodeamos una reforma constitucional de la mayor participación de la sociedad, tiene más legitimidad imponerla a un partido con la oposición incluso de los partidos contrarios la torna mucho más ilegítima, si tú quieres. Sobre todo porque ya hemos tenido experiencia donde no han participado o no han participado los partidos de oposición, la sociedad civil, y esto ha traído como consecuencia grandes críticas y problemas a partidos de gobierno que la han impuesto. Y fíjate un detalle, no es que la oposición se está oponiendo a una reforma constitucional para el tema planteado por el gobierno que es garantizar constitucionalmente la inamovilidad y la no política en los fiscales, en la Procuraduría General de la República, en la designación del procurador. Es que los partidos políticos opositores temen que al abrirse la reforma constitucional se inserten inmediatamente aspectos políticos que le perjudican y que entienden que el gobierno quisiera hacer para mantenerse en el poder para la reelección del presidente Abinader que es la el porcentaje que se necesita para ganar las elecciones. Ahora yo me pregunto. Ese es el tema. Pero el presidente Abinader puede... Perdón. Ahora, otro aspecto, otra arista de esto y le damos la cordial bienvenida a don Geraldino para que se incorpore a esta temática. Buen día, señor. Buen día. Buenos días al país. Otro aspecto es que se está hablando y el otro día lo negó el presidente que hay una negociación para que uno de los principales partidos apoye la reforma. El negocio... Pero a cambio de de concesiones ¿cuáles concesiones? Se pregunta la gente ahora. Bueno, si usted tiene un hermano preso y el presidente de un partido no estoy diciendo... No, pues ya tú estás dando una... No, 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 pero ¿con quién fue la reunión? La reunión fue con peledeístas, la reunión no fue con Anamelsi ni fue con Uteni Geraldino. Se ha especulado eso. Se ha especulado. No, pero eso era un huequito de dominio normal. Eso no era para eso. El presidente Binader incluso estuvo recientemente en un programa, en una entrevista y él mismo afirmó que él no ha pensado todavía ni ha tomado esa decisión. Tanto el partido de la liberación dominicana ha dicho que no, que no apoya la reforma y que no hay ninguna negociación. Y el gobierno también lo ha negado. Pero eso está en la palestra pública. Si yo me opongo y finalmente te apoyo ¿a cambio de qué? Esa es la pregunta que te... Pero aquí no va a haber reforma No, ya no va a haber reforma. Yo entiendo que al gobierno tampoco le conviene eso. Ni que esa... Ni tampoco se van a poner de acuerdo en eso, tampoco. Porque uno quiere una cosa y otro va a querer otra. Sí. Esa es la verdad y no vamos a lograr ponerse de acuerdo en esa parte. Usted, ahí hay mucho dolor. Una información que a mí me preocupó y digo que me preocupó porque nosotros hemos vivido otras situaciones de salud en la República Dominicana. Miren, ayer cuando vi el brote esporádico de chinches en barrios del Distrito Nacional me llamó muchísimo la atención. ¿Y cómo te va a llamar la atención que haya chinches? ¿Chinches ha habido toda la vida? Espérese, a mí no me llamó la atención el simple hecho que hayan chinches. En Cotuí eran chinches. Popularmente hay chinches. En Cotuí eran chinches. Y pulgas. Científicamente hay chinches. Pero a nivel popular hay chinches en esta casa. Hay que echarle insecticida para matar la chincha. O agua caliente que se usaba en los años 40 y 50. Ustedes son dos chismosos. Entonces se usaba el bastidor, yo supongo que todavía sí. No, señor, no hay bastidor de cama. ¿Ya qué pasa, doctor? ¿Cómo va a ser? No. ¿Quién te dijo que en los campos no hay? Señores, no hay bastidor de cama. No, yo sé que yo he ido al campo de cama. No, ya hay bastidores. No. Si hay piso de tierra, tú puedes estar seguro que hay cama de bastidores. Aunque vas a encontrar un bobe spring en un piso de tierra. En cuatro bloques. Lo puedo encontrar. Ya la gente sube el colchón en cuatro bloques. A ver si yo te entiendo. El peso, el peso del ser humano ya no aguanta un bastidor. No, no, no es eso. No, déjame darte este dato que es estadístico. De un tiempo a esta parte, el crecimiento mismo de la economía, en fin, provocó o provocó no. Creó la situación y eso es un dato interesante. Preguntaron ¿qué es lo que el dominicano compra más cuando ya puede tener opción de compra? Boge Spring. Pero señores, ¿qué es lo más importante como usted duerma? Oye, ese dato está dicho. Pero además, yo le voy a decir una cosa. Porque eso mejora su calidad de vida. Mire, doctor, aquí hay que ir a los barrios. Aquí hay que ir a los barrios pero pobre, 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 pobre. Para que usted vea gente que no solamente no tiene bogeprino, no tienen cama y duermen en el suelo. Duermen en el suelo. Sí, estoy de acuerdo. Aquí hay gente que viene en el barrio que ni tienen cama, ni tienen eso que usted llama batidores. Ni tienen nada. Y duermen en el suelo. Duermen en el suelo. Y son los hijos. Y se mojan. Y se mojan. Sí, pero... Y tienen la casa hecha de cartón y tienen la casa hecha de sí. Es así. Esa situación se da aquí. Estoy completamente de acuerdo con usted pero también usted tiene que ir a casas de eso que usted llama pobre que la plasma es más grande que la de la casa suya. Bueno, pero eso es una excepción. Y que el aire acondicionado con el que ellos duermen no se lo cobran. Lo que nosotros más pasamos son reportajes de gente que no tiene en qué dormir. Eso es verdad. Y yo lo digo porque a mí me han pedido cama para dormir. Es así. Gente pobre. No. Es que dormir cómodo es calidad de vida. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Que falten muchísimas cosas en una casa pero si usted no duerme cómodo usted al otro día no va a funcionar bien. No va a servir para nada. Ahora, volviendo al tema. Ahora, el tema del chinche. Del chinche, mira. Un dato. Porque eso lo vi yo. ¿Cuál era el procedimiento cuando existían los bastidores? Bueno, incluso había el pregón de un oficio que era especializado en atesar bastidores. Se atesan bastidores. Se atesan bastidores. Ay, Jordino, tú no es intenso. ¿Y de qué año que son estas dos personas de este programa? Eso existía en los pueblos. No me digas que en Cotuino. Claro que había y el colchón era de guata pero eso hace tiempo que pasó. Se atesan bastidores. Pero eso hasta el otro día. Ya eso desapareció, pienso. Ahora, tú sabes cuál era el procedimiento porque entonces no había insecticidas como ahora que tú encuentras diferentes marcas y tamaños y con perfume. No había nada de eso. Era con agua caliente, hervida, que se lo echaban a los bastidores. Ahora yo le pregunto a usted que era mi preocupación y que ustedes dos me malinterpretaron. ¿Hasta dónde tiene un país la situación para volver a tener una cantidad de chinchas? Pero siempre ha existido el chinchas. Solo que se desarrolla cuando hay falta de higiene, falta de agua, hacinamiento, como el piojo también. Gracias, señor. Ahí, esa es la noticia. Como dice, cuando te van donde el jefe de redacción, esa es la noticia. Oye, oye, oye. Piojo, chinchas o chinches, sarna, la raquiña popular, eso es falta de higiene. Mosquitos, Mosquitos, ejéne. Exacto también. Son partes tropicales. ¿Ustedes se atreven a decir que también los ejéne desaparecieron? Ah, miren, señores, no, no, no. Citados por la novela que tú estás leyendo habla de el muchacho que viene al llamado del padre porque se enfermó en la colonia francesa de Santo Domingo y él viene, pero viene todo muy con encaje y peluca y dice y encontró este moquiterío y dice ¿a dónde me he metido? Estamos hablando de Isabel Allende una isla bajo el mar. Bajo el mar. Y si te estoy argumentando ¿por qué te estoy argumentando? Porque comenzó a leer. Porque si hay algo en lo que la gente lo ha notado pero si hay algo en lo que ustedes siempre están de acuerdo es en los libros que leen. Y tengo que salir a leerlo para poder entenderlo. señores miren qué pena qué pena qué pena ¿qué pasó? Lo comenté hoy temprano en la mañana y no puedo dejar de mencionarlo aquí el flamante ministro de trabajo dice que el 98% de los dominicanos está afiliado a la seguridad social y de esa seguridad social hay 5.8 millones de el régimen subsidiado y yo le digo perdón ¿cuánto fue que él dice que está afiliado? El 98% o sea casi 10 millones tenemos más en el régimen subsidiado que en el régimen contributivo espérese ¿a dónde está mi problema? Él cree que está diciendo una gran cosa y yo digo que está diciendo una porquería No, perdóname heraldino tranquilo Así se llama ¿Cómo así? Nadie trajo café No por teoría No señor ¿qué fue? Doctor el domingo pasado fue el campeón olímpico dominicano de Taekwondo llamado Gabriel Mercedes a la clínica Obreo con una tarjeta de esa del subsidiado con la esposa embarazada y le dijeron No señor Eso no sirve Llévese su tarjeta para allá váyase para otro lado El subsidiado no lo toman Yo le digo ¿y de qué nos sirve? ¿de qué le sirve a la gente? Entonces que no me venga con esa historia que no me venga con eso tan bonito como suena 98% de los dominicanos están afiliados a la seguridad social Pero en las clínicas privadas no sirven para nada Oígame a la clínica privada que acabamos de darle dos mil millones de pesos Bueno no se lo han dado todavía Bueno se lo aprobaron Está propuesto Ajá pero hasta por por honor a una figura de la talla de un campeón olímpico medalla de oro en los juegos olímpicos Gabriel Mercedes que lleva su esposa a que la atiendan embarazada y lo que hacen es que lo echan de la clínica Entonces yo digo No pero perdóname Geraldino peor aún fue sancionada la clínica por las autoridades Oiga lo que pasa No Ni se ha referido Cisarril Ni se ha referido el Consejo de Seguridad Social Ni se ha referido el Ministerio de Salud Pública Ni se ha referido ninguna institución A lo mejor el Ministro de Trabajo hizo algo No no lo que pasa es que lo que pasa es que el seguro de NASA funciona en algunas clínicas y en otras no Te cubre emergencia en algunas clínicas y en otras no Tan simple como eso quizá el Ministro Pero yo te voy a decir una cosa Una situación de emergencia de una embarazada es para atenderla en cualquier parte En cualquier parte Incluso atendemos a las que vienen de emergencia de Haití y de otro país y no atendemos a la de un dominicano que va a una clínica Así es Así es Eso son Cualquier situación de emergencia con seguro o sin seguro debe proteger al paciente Eso está escrito en nuestras leyes Lo que plantea Geraldino tiene más profundidad aún porque Geraldino está planteando la necesidad de revisar por un lado nuestra ley de seguridad social y por otro lado garantizar realmente que una tarjeta que entregue el Estado subsidiada para atender en asuntos de salud sea respetada y cumplida por las clínicas privadas y los hospitales públicos La subsidiada es para el hospital Porque si no Doctor La subsidiada es para hospitales Si pierde el prestigio la tarjeta de Senasa subsidiada se derrumbe el sistema Doctor ¿Usted conoce alguna clínica que funcione sin validación del Estado? No No Todas se supone que deben estar autorizadas Entonces el Estado tiene fuerza Tiene poder Tiene manera de hacer cumplir la ley Te puedo cerrar Te puedo multar Lo que hay que revisar es ¿Qué clínicas cubren el subsidiado? ¿Es eso lo que hay que hacer? Pero es que no es que es que todas tienen que cumplirlo Ah pero las privadas no tienen que cumplirlo La privada no lo coge O lo vamos a hacer porque el Ministro de Salud Pública pudiera ser presidente de una de las principales o vicepresidente de una principal clínica de Santiago o vicepresidente de la Asociación Nacional de Clínica Privada Ese es otro aspecto Y a eso es que le estamos dando dos mil millones de lo que yo pago de impuesto A eso que van y le niegan la atención a mi esposa a mi hijo a mi hermana a mi hermano a mi familia y dice que no puede atendérmelo con un cosa de cenaza Comprendo perfectamente y comparto tu posición y la crítica que haces es así que no es nueva es reiterativa No es nueva pero sale a relucir más por la figura de quien se trata por la figura de quien se trata como fue el caso que denunciaron de Higüey también del otro joven que murió como consecuencia que no le dieron la atención necesaria en una clínica usted no se acuerda del caso de Higüey de un joven que le pasó eso mismo hay varios casos de eso pero vuelvo y le digo el subsidiado es para hospitales No 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 señor dice cenaza con orgullo y dice el gobierno con orgullo cuando él lo dice de esta forma que es lo que está diciendo que él no ha ido a atenderse No, él no él no que él no ha ido a atenderse pero él sabe lo que está pasando lo que pasa es que esa es una declaración política cifras de que hemos aumentado muy bien todos han aumentado el gobierno anterior lo llevó hasta un nivel y este lo está llevando a otro nivel y el que venga tiene que completar muy bien pero de eso no es que se trata solamente es que cada tarjeta que tú entregues que está muy bien tenga el valor y la respuesta del sistema de salud nacional para lo que esa tarjeta indica déjenme los servicios de salud que están estipulados Pero ustedes se están refiriendo al del gobierno señor Perdóname a la Mergi en la práctica ¿qué es eso? que yo tengo una tarjeta que me dé el gobierno la meto en un cajero para buscar dinero y me sale en la pantalla alguien a mí me salen dos esposas a mí me salen dos esposas la agarramos no, no, no miren esto es una cosa muy seria y ese tema en materia de salud es peor porque es la vida es la vida ese tema tiene que llamar la atención del gobierno porque el sistema de seguro de nuestro país seguridad social seguros privados seguros del gobierno llámenle como usted quiera son personas que manejan una empresa privada a su antojo aquí hay seguros así como el Senasa que no funcionan en ningún sitio que usted llega con un dolor y lo primero aquí no te saluda si te manda la cédula y el seguro en una clínica pero yo en parte estoy de acuerdo con algunas medidas dictatoriales si yo también usted sabe por qué porque en un gobierno donde se supone que cada ciudadano consagrado en la constitución tiene derecho a la salud y a nivel internacional también yo vengo agarro esa clínica y la cierro y cada una que me lo haga la cierro y a que no me lo vuelven a hacer o la multa o la multa hasta donde más se pueda eso es lo que ha faltado en el país viene el señor de Andescliffe que como científico con lo que ha hecho así y pelea la ley sin su aplicación no sirve para nada si pero alguna protección tienen ellos como empresa privada que lo hacen por eso cada ley dice si no se cumple entonces trata cualquier ley viene la sanción al incumplimiento si no lo sanciona la ley no sirve para nada yo le voy a decir una cosa yo me cambié para Senasa del seguro que tenía no tengo quejas es un buen seguro el de Senasa que no debe dejarlo caer con esa situación lo que me costaba con mi otro seguro eran 4 o 6 mil pesos de diferencias de algunos estudios que obligatoriamente no hacemos las mujeres a determinadas edad con Senasa yo pago menos de 500 pesos con Senasa pago menos de 500 pesos me cubre muy bien ahora los centros privados con el seguro Senasa ninguno te quieren recibir en emergencia bueno entonces que dice Jacín el señor Jacín que es el director de Senasa ninguno ha dicho nada o sea que está haciendo para que se cumpla el gobierno no le ha respondido a un joven honorable representante del país a nivel internacional además oficial de la policía nacional que lo ejerce que estaba en la calle el otro día exactamente un orgullo nacional entonces oye así no se puede un orgullo así no se puede y vamos a tener más casos vamos a tener más casos porque yo te digo esto una cosa Senasa no le está pagando a las clínicas claro que sí que le paga eficientemente y a los hospitales también le paga ahí yo le daría la razón a la clínica no podemos aceptar tarjeta de Senasa porque no nos están pagando no Senasa paga ah bueno espérate digo yo digo yo no se justifica por ningún lado te están pagando Senasa paga bien entonces si llega uno con su tarjeta de Senasa porque tú no la tienes es más Senasa el que mejor paga el que mejor paga entonces peor aún es tan buena su reputación que la mayoría de los médicos ya están trabajando con Senasa pero por eso es que yo digo que no debemos la imagen de Senasa dejarla caer con situaciones como esas que no tengan sanción por eso estoy llamando el señor Hassin tiene que responder ante eso porque si no pierde prestigio la tarjeta de Senasa que es buena yo acepto que es muy buena muy buena muy buena pero se puede caer porque eso es como son situaciones muy sensibles la garantía y el prestigio que tiene una marca que por cualquier cosa la marca se cae fíjate como incluso en la parte productiva y en el comercio y eso se defiende mucho y se defiende la marca porque tiene un prestigio entonces usted tiene que cuidar el prestigio de esa marca de Senasa que esa tarjeta no se caiga en su prestigio ante el país ante la sociedad dominicana y el buen desenvolvimiento de Senasa es la garantía de la salud del pueblo dominicano que ha dejado a la mayoría de las aseguradoras para irse a la aseguradora del estado conociendo su calidad y eso no puede perderse uno de los grandes pasos que ha dado la sociedad dominicana desde eso comenzó en el gobierno de Hipólito que fue cuando se aprobó la seguridad social comenzó con algunos problemas por la situación económica del gobierno de Hipólito que no se pudo avanzar al llegar Leonel eso empezó a desarrollarse porque le dieron los fondos en fin y ha ido subiendo 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 afiliación tanto en la contributiva como en la este gobierno de Luis Abinader aumentó en 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 dos millones sí dos millones la la cantidad de sobre todo los subsidiados entonces el gobierno y ese es otro dato tiene que garantizar que ese esfuerzo que ha hecho para mejorar la seguridad social tenga el respaldo del sistema de salud y sobre todo CENASA que es la institución del estado como servicio nacional de salud que tiene un prestigio que comenzó no ahora desde el principio hacer las cosas bien hechas y a garantizar y a pagar y todo eso es un prestigio que viene de lejos no podemos dejar que se se caiga así no se puede así no se puede yo dije lo de que si se estaba pagando porque cuando yo me acuerdo que estaban aumentando la cantidad de afiliados subsidiados yo dije está muy bien pero recuérdense que cada persona que se le da una tarjeta tiene que ir al sistema de salud con el pan debajo del brazo o sea con los fondos que tiene que dar el gobierno para darle respaldo a esa persona que esa tarjeta te afilié no afilian a merces y tiene que darle al sistema de seguridad social tanta cantidad de dinero mensual si el gobierno falla con eso hay problema bueno miren una noticia interesante aquí también va a comenzar a privatizar lo consulado bueno eso habría que verlo no es mala idea no no es mala idea es recaudando que estamos señor es para recaudar determinados servicios usted va al consulado de estados unidos usted va ahora eso lo provoca los malos consules y el relajo que tienen en la prestación de esos servicios no es los malos consules doctor es el propio estado que le permite eso ah bueno exacto o sea cuando te nombran te dan esa prioridad exactamente como los de Haití exactamente no ven visa y gánense todos esos cuartos gánense todos esos cuartos y le toca al estado le toca como un 14% de todo del valor de la visa lo que pasa que ahí ocurre como en la policía nacional y el otro en ese esquema de los consules pasa como en la policía nacional hay un esquema de abajo hacia arriba ok y que yo tengo casa para que me nombren o usted cree que esos millones que se ganan esos consules dando visa solamente para ellos no hay que repartir doctor ah bueno si no se reparte estamos mal ah bueno y el de la policía como es que se cobra el sistema de reparto viene desde la colonia y el de la policía el que dice usted de la policía como y el de la policía